¡Suscríbete al canal! ¡Crece nabito! ¡Crece dulce! ¡Crece! ¡Crece nabito! ¡Crece fuerte! Y el nabo creció, creció, dulce, fuerte y grande. ¡Enorme! ¡Enorme! Un día, el viejo fue a arrancarlo. Tiró y tiró, pero no pudo sacarlo. Entonces, llamó a la vieja. ¡Vieja! La vieja tiró de la cintura del viejo, el viejo tiró del nabo, tiraron y tiraron, una y otra vez, pero no pudieron arrancarlo. Más arriba, chicos. De modo que la vieja llamó a la vaca. La vaca... La vaca tiró de la vieja, la vieja tiró del viejo y el viejo tiró del nabo. Tiraron y tiraron, una y otra vez, pero no pudieron arrancarlo. Entonces, los dos cerdos tiraron de la vaca, la vaca tiró de la vieja, la vieja tiró del viejo y el viejo tiró del nabo. ¡Tiraron y tiraron, una y otra vez, pero no pudieron arrancarlo! ¡Mierda cuánto nos hagan! Entonces, los dos cerdos llamaron a tres gatos. ¡Mierda, mierda, mierda! Los tres gatos tiraron de los dos cerdos. Los dos cerdos tiraron de la vaca, la vaca tiró de la vieja. ¡Mierda, mierda! La vieja tiró del viejo, el viejo tiró del nabo. Tiraron, tiraron, pero otra vez, no pudieron arrancarlo. Entonces, los tres gatos llamaron a las siete gallinas. Las gallinas tiraron de los gatos, los gatos de los cerdos, los cerdos de la vaca, la vaca de la vieja y la vieja de la vieja. Tiraron y tiraron, una y otra vez, pero no pudieron arrancarlo. Entonces, las gallinas llamaron a los siete gansos. Los gansos tiraron de las gallinas, las gallinas de los gatos, los gatos de los cerdos, los cerdos de la vaca, la vaca de la vieja, la vieja de viejo y el viejo tiró del nabo. Tiraron y tiraron y otra vez, pero no pudieron arrancarlo. Entonces, los cinco gansos llamaron a los seis ratones. Y tiraron y tiraron con todas sus fuerzas, hasta que por fin... ¡Arrancaron el nabo! ¡Búmbate! 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 El viejo cayó sobre la falda de su esposa. La vieja cayó sobre la vaca, la vaca sobre los cerdos, los cerdos sobre los gatos, los gatos sobre las gallinas, las gallinas sobre los gansos, los gansos sobre los ratones. Todos cayeron encima de todos. Y el nabo también. Pero no se asusten, ninguno se lastimó. Pero qué maravilla era aquel nabo. Más tarde, hicieron con él una rica, rica sopa. Hubo suficiente para el viejo, la vieja, la vaca, los cerdos, los gatos, las gallinas, los gansos y los ratones. Y aún solo un poquito de sopa para la persona que les acaba de contar este cuento. Fin. 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 Gracias.